Adri Treviño, voy contigo para que nos cuentes cómo pintan los cielos y los termómetros mexicanos. Adelante. Yuri, amigos de imagen, el día de ayer por la tarde se activó la fase 1 de contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México. Veremos cómo se encuentran los índices de contaminación en estos momentos. Hasta la 1 de la tarde, el índice más alto de la Ciudad de México se reportó 92 y fue en Iztapalapa con una calidad de aire irregular. Y en la zona conurbada, la calidad de aire es mala y se reportó el índice más alto que es 112 en Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, La Paz y Tlalnepantla. Por supuesto, se espera que continúe aumentando un poquito en el transcurso de las próximas horas. Hay que estar muy al pendiente. Veremos qué es lo que nos espera en el transcurso de este fin de semana en territorio nacional. Esto es lo que nos espera en cuanto a precipitaciones. Las lluvias estarán concentrando este fin de semana hacia la porción del noroeste por el ingreso de un nuevo sistema frontal. Fuertes rachas de viento, precipitaciones, descenso de temperatura y no se descarta caída de nieve o guanieve. Algunas lluvias aisladitas también estarán reportándose desde parte del oriente y del noreste, también con fuertes rachas de viento. Específicamente, cuáles son las condiciones que esperamos en algunas ciudades. Para la Ciudad de México, cielo despejado viernes y sábado con máximas de 25 a 27. Domingo, lunes y martes con cielo parcialmente nublado, máximas de 27 a 28, temperaturas mínimas entre 8 y 12 grados. Para Mazatlán, viernes con 25 grados y se mantiene así sábado, domingo, lunes y martes con temperaturas mínimas. Que estarán oscilando entre 14 y 17. En Acapulco, viernes con 29 grados. Para el sábado esperamos 31, se mantiene el domingo. Lunes con 29, igual para el martes con cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 21. Y para Cancún, viernes con 29 grados. Se mantiene entre 28 y 29, con temperaturas mínimas de 22 a 23 grados. Y ahora les platico, cerramos la semana de refranes meteorológicos con uno que dice, Cerco de luna, agua segura. Nos ayuda a realizar un pronóstico a corto plazo, ya que cuando aparece un anillo luminoso o halo alrededor de la luna, es muy probable que llueva después de 24 a 48 horas. Y en la ráfaga de hoy, la presencia de este halo también anuncia lluvias cuando se presenta durante el día alrededor del sol. Y su refrán dice, Cerco de sol, moja al pastor. Yuri, con esta información regresamos contigo.